¡Muy buenas a todos! ¡Estamos de nuevo en The Universe! ¡Y vamos a tope! Me ha ocurrido una cosa que jamás había visto Justo antes de empezar a grabar Ha sonado como dos truenos enormes Y he dicho, digo, ya está, ya ven las naves alienígenas Me he ido a buscarlo y he encontrado una especie de portal verde Y he dicho, esto, esto, esto hay que grabarlo Me pongo a grabarlo, busco otra vez el portal Y no estaba ¡Hala! ¿Cómo te quedas? Yo a cuadros, llevo media hora buscando y ha desaparecido Así que espero que vuelva a ocurrir eso en... Directito aquí mientras estoy grabando Porque es que no puedo creer, ha sido un portal verde Me dio una orilla y había un portal aquí verde Así, rollo agujero, pero verde Agujero negro, pero verde Y bueno, ha sido súper curiosísimo En caso es que estamos aquí con estos pequeños Pepitas, como le llaman aquí Estos nuggets fabulosos Que cuando se ponen tensos nos rompen cosas Bueno, entonces, básicamente Teníamos todo terminado, dejé aquí haciéndose Ojo, espera, todo terminado como que me han terminado aquí De ampliar todo, todo de todo, ¿no? ¿Qué locura? ¿Cómo van? ¿A qué ritmo? ¿Qué grandes? Sí, sí, ya os digo, es que llevo un buen rato Buscando lo de los portales estos misteriosos Pero bueno, vale Dado que he visto portales Y vosotros no Bueno, es lo que hay Vamos a empezar a hacer atalayas, ¿vale? Vamos a poner que sean más rápidos y más musculosos Para que puedan transportar más cosas Señuelos, sí Mejora la cabaña de pesca Perfecto, porque necesitamos más comida, ¿vale? Eh, veo que la comida estamos ahí, ahí El agua lo estamos gestionando Más o menos bien Así que vamos a aumentarlo un poco más Porque como poco a poco vamos a aumentar de... De gente Pues vamos a aumentar un poco más Le vamos a meter por aquí Otro levantamiento de pesos No puedo Necesito antes el almacén Vale, 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 vale Los almacén los tengo para mejorar Y... Y este no me deja darle Ah, porque está a tope, claro ¡Ah! ¡Ah! ¡Pabilado! Buscas portales y no tendrás que tienes eso a tope ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale He visto que es un camino raro Y es que claro Los restos nada que... Locos Por cierto, hemos visto sus ropajes, ¿no? Bueno, ahí está... Va de caza caníbal ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos? Esta va como toda la vida de Dios Vale Ah, mira, mira, mira Aquí ya empiezan a tener ropajes Ah, no Es la funda de llevar Y... Bueno, aquí ya tienen un trajecillo Bueno, poco a poco van ahí, ¿no? Y poco más Vale Ahí van ellos con sus cosas Bueno, mientras la dejamos con sus cosas Teníamos Una granja por ahí en el desierto, ¿no? Aquí Una granja aquí por hacer Que la íbamos a utilizar para medicamentos Se han puesto a hacer lo que les ha dado la gana Sí, pero... Eran hierbas Hierba lo que quería para vosotros Vale, en ocho horas Cantidad de comida, veinte Semilla del desierto Uf, es que esto me da mucha comida, ¿eh? Ah, pero esto era para... Sí, sí, sí Vale, ya Dame, dame ese Dame ese y olvídate de este ¿Vale? Así de claro te lo digo Venga Y hacer semillas ahí como... Como unos campeones Vale, eso por un lado Lo tenemos bastante gestionado Esto de aquí que era un nuevo hospital Vale, correcto Vale, tenemos bastantes ampliaciones Pero ya os digo Quiero... El tema del agua Quiero mejorarlo un poco ¿Vale? Vamos a hacer que... Que tenga mayor cantidad de agua Y para no... Dijéramos generar demasiada gente aquí Vale, yo creo que en esta zona de aquí Podemos plantear las siguientes bombas Con... Con lo siguiente Para un futuro tenerlo bastante gestionado Vale, entonces Tenemos por aquí... Por aquí mejor ¿Vale? Ah, y quería hacer también otro de estos Porque los dos que tengo están bastante petados De hecho tengo tres creo Pero están muy, muy, muy petados Tengo aquí uno Aquí otro Y aquí el otro ¿Vale? Y están llenísimos Así que les vamos a meter otro por aquí A ver... Gírate Gírate Si te pongo así No, no me cabes aquí Bueno, pues te pongo aquí atrás Si te vas a poner tenso Te muevo de lado Ahí Ni para ti ni para mí Vale, eso que lo hagan por ahí Ahora nos vamos a venir a esta zona Y le vamos a meter Que hemos dicho A ver que me centre bien en la vida Vale, en este hueco Y en este hueco Ok Pues nos vamos aquí a las bombas de agua Me cabe una aquí Vamos a pegarla bien Otra aquí Y con un poco de suerte Me gestiona la otra Vale, yo creo que sí Vale, ponemos otras tres Y vamos a hacer unos depósitos Ricos, ricos Vale Un par de depósitos por aquí Vale, uno aquí Otro ¿Me dejas? ¿Por qué no me dejas? Aquí Y el otro Pues ya veremos Si lo hago o no lo hago Ya veremos Si lo hago o no lo hago Pues mira Me lo metí más para el fondo Ahí Perfecto Vale Sin excedernos mucho Efectivamente, Alan Nos excederemos mucho Pero lo justo y necesario Para que la colonia amplíe Y esté bien, bien, bien Definidilla Vale Comida Hasta ahí la cosa De agua Yo creo que con lo que vamos a hacer ahora Y este que lo teníamos Os recordar Que nos lo habían petado Básicamente estos nugget locos Ahí Nos habían destrozado Bueno, pues ahora ya más o menos Lo tenemos gestionado Vamos a ver Qué cosas podemos ampliar Vale Ampliaciones Quiero ampliaciones Me vengo aquí Me pongo aquí Vale Atorallas investigadas Perfecto Vale ¿Qué podemos emplear? El cementerio El cementerio de momento Creo que no nos va a hacer falta Los depósitos Sí Los depósitos Sí me lo vas a ampliar En pleno invierno Es lo que hay Los almacenes También Vale El cementerio Ampliamelo todo Tiramos la casa por la ventana Lo ampliamos todo Vamos nadie del mundo A ampliarlo todo Sigo rayado con lo del portal So ya así No pasa nada Bueno y tenemos por aquí ya Nuevas gestiones Por cierto Por cierto Ayuntamiento ¿Dónde está el ayuntamiento? Que muy bien Que pedazo Ayuntamiento Taco Increíble Vale Teníamos para el ministerio del agua Ok Bueno Vamos a poner Ocupaciones ¿No? Trabajador 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 28 años Te ha tocado Pues te ha tocado Ministerio del agua para ellos Ahí lo tenemos Perfecto Sin más Ahí Gestióname el agua bien ¿Eh? Gestióname el agua bien Que esta gente no se me venga arriba Vale Tenemos un nuevo cosa por aquí Vale Tenemos el búnker Tenemos las atalayas También ¿No? Vale Y la choza de pescadores Que me da Uno ni para ti Uno ni para mí Uno ni para él Vamos a ponerlo Por aquí Vale Por aquí Encima la nieve Pues encima la nieve Si, si, si Cuidado 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 con los animales Cuidado ahí Cuidado Venga Vamos a poner Claro Es que Tengo que mirar A ver La gestión Vamos a poner Otro aquí Vale Vamos a mirar así un poquito Desde lo alto A ver si pillo una cabaña No Aquí Vale La zona norte La tengo cubierta Aquí también Porque pusimos una aquí Con lo cual aquí Ya podemos construir más Vale Ya están empezando Con las reparaciones Y esta zona Tengo que tener cuidado Perfecto Ojito Que tenemos un pequeño evento Vamos a ir con ello Nuevo vecino Delft Acaba de empezar Su primera construcción No vendrás tú De donde los extraterrestres ¿No? Vale Aquí está Delft Delft y su pareja Me imagino Bueno Son Ojo Son cuatro o cinco ¿Eh? Han venido aquí cuatro o cinco ¿Les tiramos algo? ¿Nos atacan? Asaltan El pueblo Protege a tu civilización Antes de Espera Espera Ah vale Está empanadito Vale ¿Quién nos ataca? Ojo Ojo Espera 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 Vamos a calmarnos Vamos A calmarnos ¿Me están atacando? ¿A mí? Solo Atentos Nananana Nananana Espera Tengo que Vamos a poner play Nananana Nananana ¿Y por qué solo puedo coger los dunes en uno? ¿Dónde está mi templo? Nananana 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están los ataques? Aquí, aquí, aquí A mi granja del norte ¿No? Eso le ha pasado a uno ¿Queréis seguir con los ataques? Muy bien Muy bien Muy bien Venga And the winner is El premio es Para vosotras dos Corre, loco Así es Mira Sufrir mi cólera ¿Qué? ¿Ahora qué haces? ¿Estás tenso? ¿Eh? Capachado con la vida ¿Anda? ¿Ojo? ¿Ojo? Ojo Espera, espera, espera Rápido, 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 rápido ¿Eh? ¿Te gusta atacar mi aldea? Mira, ¿ves mi aldea? ¿Ves mi aldea? ¿Ves mi aldea? Sí, la ves, ¿no? Mira, ahora eres como Superman Vas volando por el cielo Nananana 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 Bien, amigos ¿Queréis saber lo que es un nugget volador? ¿Queréis ver como un nugget se estrella contra el suelo? Pues aquí lo tenéis Porque todo lo que sube Tiene que bajar ¡Wuuu! ¡El labe volador! Truco otro Truco otro Truco otro Y esto es lo que le pasará a todos Con los que me vengan a atacar Por cierto, aquí polinesios Pasillo 3, por favor, limpieza Esto era con... ¿Esto se limpiaba así? No, ¿no? ¿Cómo se limpiaba esto? Es que, claro Vení arriba, ¿sabes? Voy arriba, de hecho Me he venido y voy arriba Rejuvenecer No, no ¿Alguien puede? Por favor Por favor ¿Alguien pasillo 3? Si no os importa Bueno, y esto da la opción De que las atalayas las necesitamos ya Como si no hubiese un mañana Así que nos vamos a la zona del desierto Por donde nos han empezado a atacar Que por cierto ¿Quién nos ha atacado? O sea ¿Quién nos ha atacado? Porque, claro Esto no puede quedar así O sea Esto hay que dar una lección A quien nos ha atacado Y como encuentre su poblado Como encuentre su poblado A mí me van a atacar Pero déjame que encuentre el poblado Que vais a flipar Es que es una casilla mal puesta ¿Sabes? Pero como encuentre el poblado Esto no creo que hayan sido ¿No? No, porque estos acaban de instalar Eran 4 No creo, ¿no? Había otro poblado Que antiguamente se nos instaló por ahí Pero bueno Volvamos a casa Volvamos a casa de momento Es que me pongo Me pongo tenso, ¿eh? Me pongo tenso Y como me ponga tenso y creativo Mira lo que sufre Vale Pues por aquí nada El invierno ya se nos va Tengo la granja que han atacado ¿Por qué no me la han destrozado, no? A ver, el desierto era esta zona Me han roto la granja Me han roto la granja Sí, era aquí Ojo que al final ¿Otra vez? Pero, pero, pero Pero, pero Es que no, 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 no aprenden Sí, sí O sea, esperad No aprenden No aprenden No aprenden Vamos a necesitar Hacer un lanzamiento de nugget O sea, no aprenden Ven aquí No, 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 no No, 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 no Super lagge Es que me puedo tirar jugando con ellos Bueno, a ver A la de una A la de dos Y a la de tres Pues no a ver, ¿puedo coger al vuelo? al vuelo no, va en caída libre en caída libre si señor, a menos nos ha manchado, ves? ha sido más limpio, nos ha manchado rápidamente vamos a poner atalayas como si no hubiese un baño van a flipar, van a flipar aquí las atalayas que carente tenía este bueno venga, a ver, atalayas venga, venimos arriba, porque si no venga, atalayas atalayas, atalayas, cazadores tal, venga pim, pam, pom ¿dónde estás? aquí, atalayas atalayas, vais a flipar ahora vais a flipar, ¿queréis atacarme? venga, una aquí y fuera no se puede hacer, ¿no? y vamos a poner otra aquí vale, tenemos cubriendo una frontera, ¿no? bueno, de momento esa frontera la cubrimos por ahí vale, esta la vamos a cubrir claro, es que yo no sé para dónde mirar, sí, porque esto es para que suban y hagan el camino y el otro es para que miren, vale lo ponemos así, ¿vale? ponemos otra por aquí, que además tiene un rango bastante amplio, o sea que lo mismo que una nos hubiese bastado, bastado, válido y sobrado vale, y esta la vamos a poner tal que aquí que nos cubra bastante hueco, vale, 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 vale y por abajo sí, por aquí también necesitamos otra espera, espera, que necesitamos otra dale, dale caña a otra te la puedes poner en mordo si quieres, ¿no? pues, mira, aquí que nos cubre los tres lados bueno, pero de momento aquí eso es, de momento aquí eso es no es una posición muy estratégica ya que está tapada bueno, sí, porque si vienen y no la ven lo mismo se la llevan ves lo que hay están picando, venga, perfecto vale, pues nos cubrimos por ahí estamos construyendo cosillas por aquí estamos avanzando con muchas más cosas vamos a lo loco, eh, vamos a lo loco madre mía ¿y esto qué es? oh, pedazo de árbol de navidad, niño mira esta gente como controla ya con los árboles de navidad si señor y mira, se lleva a los pobres muertecillos pero bueno, venga va, no pasa nada bueno, a ver, aquí que tenemos que falta comidita, ¿no? vale, falta comida, ¿vale? falta comida y por todos lados por lo que estoy viendo aquí, así que vamos a granjearnos un poquito mejor lo que viene a ser los muelles de pesca, ¿vale? vamos a subirlos también deberíamos hacer también más granjas pero bueno, ahora con la que pusimos en el desierto que por cierto, claro, si se cargaron la del desierto nos hemos quedado sin abastecimiento de comida bastante amplia vamos a ver, vamos a ver este era el hospital aquí nos gestionamos por aquí, vale, vamos a ver la granjita ah, bueno, claro, he puesto esto en medio lo mismo lo debería haber puesto esto en medio ¿desierto? desierto, perfecto ¡perfecto! vale, y darle prioridad a esto porque necesitamos más comida vale entonces teniendo en cuenta lo que acabamos de gestionar tenemos bombas de agua que están produciendo más con más edificios pongamos más gastaremos también de agua y... comida dos catorce vale, vas a hacerme este que es la misma, ¿no? perfecto y tú, en bosque en bosque tenemos dos de sois dos de seis vale, en bosque nos tenemos mucho más ok, 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 ok vale, 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 vale vale, vamos a tope con todo, eh también te lo digo bueno, pues vamos a hacer unos pequeños gestos humanitarios que no sé ni hablarlo hablarlo en lo... bueno, venga, les damos ahí un machín eeeh... les damos ahí un, eh un kickstart aquí a esta gente venga, chavales, currar, currar si, si, si venga, y le vamos a poner este venga ¡Vamos gente! ¡Vamos ahí, todos alegres! vale, y... y... ajá, ajá vale, podemos hacer una pequeña como tenemos bastante... bastante maná de hecho hemos hecho un par de sacrificios ahí rico, ricos, eh A ver si yo hago así Ah, vale, vale, vale Eso gasta mucho, ¿verdad? Zona poscosa, ¡hullo! Venga, ahí zona poscosa, eso no lo esperabais, ¿eh? A la talad Venga, ahí zona poscosa, de repente Árboles, que den sombra Que vivís, vivís a tope Ahí con todo Que os den un poquito de sombra Ahí, ahí El ayuntamiento ahí, bien colorido Venga, vamos a ver ¿Qué más, qué más? Por aquí, venga, un poquito de sombra Ahí estamos Buah, es tu energía, ¿eh? Como si otra que tengo de sobra Como si hubiese un mañana Vale, más cosillas, por cierto, tú, acelera esto Si ya, los ataques ya han parado Vale, tengo dos de pesca Y aquí podríamos Hacer incluso otro de pesca Vale, para las atarayas No me he dado cuenta de si las tenemos cubiertas Cosa que posiblemente No, no Esas sí Y estas también Vale, pues hay que hacer todos más de ingenieros Vale, vamos a nos Vámonos Vámonos aquí, que no tenemos nada más por aquí Vamos a tope A ver, quieto, quieto, quieto Vale Vete poniéndote eso por ahí Ojo Ojo no me tangues Ojo no me tangues Vale, vamos a ver Teníamos la educación Que ya, de hecho, deberíamos ir poniendo un colegio Pero bueno Cultura Desbloquear los apellidos Vale, vamos a dar un desbloqueo de apellidos aquí Masivo, bueno, y eso Y esto Y esto también Que es poquito y demás Vale, luego el entretenimiento También Porque el entretenimiento Lo que nos va a hacer Es poder poner los negocios Que ya sabéis que eso sube La moral a todos Puntitos verdes A tope con los puntitos verdes Y con eso ya vamos a dejar gestionado Todo el menú de abajo Vale Y entonces ya reiniciaríamos Desde aquí Hacia adelante Vale, la siguiente etapa Va a ser aquí El cambio generacional De la vida o la muerte Vamos bastante bien ¿No? Vamos bastante bien Ojo Mira Mirando a Chisi ¡Chisi! Ahí vamos Ya Ya te conquistaremos Ya te conquistaremos Madre mía Bueno, entonces Lo que hace mucho Que no nos vienen Son Pero bueno Ya gestionaremos lo otro Ya Ya sabréis a qué me refiero Vale Chozas 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 aquí Ingenieros A tope Pin, pin, pin Granja Bunca Por cierto Buncas también tengo que hacer alguna Vale Aquí tengo la escuela La torre ya tenemos La bomba de agua Esto lo tenemos gestionado Entonces vendríamos aquí ¿O no? No venimos aquí Caballos ingenieros Vale A ver, quieto Está guardando Vale Entonces hemos dicho que este lado Está bien Hemos dicho que aquí le va a hacer falta Vale Le podía haber dado Yo también Macho Que grande eres Aquí le va a hacer falta otra Y así Pues bueno También Gestiono un poco lo de aquí Para que vayan a tope Y al ponerle aquí Incluso podemos poner Una de Una cabaña de pescador Ya Tenemos aquí Una de pescador Vale Perfecto Y esto ya lo tienen Además ya están construyendo ¿Ya habrían ampliado alguno por aquí? De los nuevos Me imagino que este ya es de los nuevos ¿No? Sí Nueva estética 100% Solo hace falta que se llene de agua Perfecto Vale Necesitamos comida Estamos caninos de comida Así que vamos a hacer una cosa Vamos a buscar la lluvia Eso es Vamos a hacer que las granjas proliferen Y vamos así a aumentar El ritmo de la lluvia Ahí Venga Vamos a gestionar comidas 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 Ya está ¿No? No hay más granjas por ahí Vale Bueno pues ahí gestionamos ¿Cómo se ven los chubascos aquí aislados? Bueno Bueno Vale Pues yo creo que por hoy va siendo ya hora de dejarlo Ojo Espera Ojo que estamos en votaciones Ojo que estamos en votaciones ¿Qué votación queremos? Propuesta de ley Un enfoque a la religión Prohibición de anticonceptivos Nugget 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 Aumenta la tasa de producción de los nuggets Eso nos gusta mucho Nugget Tenemos nuggets por el universo humano De obra barata Por favor Que suban a tope Madre mía Claro Contra más suban Más comida hay que gestionar Así que posiblemente haya que hacer un par de granjitas más Para el siguiente capítulo Haremos más granjitas Gestionaremos Un poquito los recursos Y demás Y veremos a ver Qué sorpresa nos depara ¿No volverán a atacar? ¿Podremos contraatacar? Averiguaré que en mi atacón ¿Consiguiremos ver los portales verdes? Esos que aparecieron Que solo he visto yo Y puede ser producto de imaginación Nunca lo sabremos O sí Vengamos en el siguiente Adiós